Con todos vosotros, Raquel Alvila Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lograste con herirme, inestimarme y convertirme en no sé qué Y otra paz se me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano, lo infeliz que puedes ser Te olvidiste estar con el mentira Aunque nunca te has amado, yo lo sé Te dijiste que jamás voy a olvidar y ver Que después iré a robarte y a pedirte bésame No sé contra el amor Y de mí se fue Y ahora Yo te olvidé Se te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos Y prohibida para ti Y prohibida para ti No te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lograste con herirme, inestimarme y convertirme en no sé qué Atrapándome tu vista entre tus manos Te enseñaste lo inhumano, lo infeliz que puedes ser Pero te conquistaste cerca de mi vida Aunque nunca me has amado, lo infeliz que puedes ser Aunque nunca me has amado, yo lo sé Te dijiste que jamás voy a olvidarte Que después iré a robarte y a pedirte bésame Y de mí se encontró el amor Y de mí se fue Y de ahora Yo te olvidé Y de ahora Yo te olvidé Beso Así son las cosas Me tiras bien Y de mí no te tiro roja Ya no será Ya no será Lo que un día fue Lo que un día fue Lo siento mucho Pero ya no será Ya no será Lo que un día fue 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 Gracias por ver el video.